Amigo, quiero contarte el motivo de mi pena es la traición de una ingrata la que yo creí tan buena yo estaba confiando en ella y no pensé en su maldad y me estaba traicionando y hoy supe ya la verdad no me pidas buen amigo que no haga caso a su infamia ¿cómo quieres que yo ría? si tengo tan rota el alma no puedo con esta pena que en mi pecho se me esconde me siento desfallecido y a pesar que soy tan hombre no puedo con esta pena que en mi pecho se me esconde me siento desfallecido y a pesar que soy tan hombre no puedo con esta pena no puedo con esta pena no puedo con esta pena